Buenos días chicos, ¿cómo están? Aquí andamos con el gordo que ya comió A Leu también va a acostarse como un burrito Estoy esperando que papi termine de hacer lo que va a hacer para que le cambie los pañales y pues ya puede ir a comer Miren, estaba leyendo un comentario que me dijeron que yo no quiero dar pecho nunca quiero dar pecho y yo me quedo así como que que cómico, la gente ve solamente 10, 15 minutos de mi vida y ya están aquí hablando y criticando y más aparte, yo les estoy grabando cuando salgo, que cuando salgo obviamente voy a llevar tetero porque vivimos lejos de lugares queremos hacer las cosas rápido y tener al bebé en el pecho es de tiempo completo o sea, uno se tarda demasiado demasiado tiempo dando tetas, porque obviamente primero no sabes cuántas onzas el bebé está tomando aparte, ellos se ponen a jugar a veces ¿saben? o toman, después paran se duermen, vuelven a tomar y así va y cuando estamos haciendo diligencia obviamente eso no es lo que queremos porque nos lleva todo todo ya en sí, dando hasta tetero nos lleva todo el día y llevamos siempre a las 6 imagínense si estoy dando pecho me doy risa ver ese comentario que la gente habla por hablar y más aparte si les voy a dar tetas a mi bebé no lo voy a estar grabando es obvio que eso no va a pasar pero bueno nada, aquí andamos con este pelo de loca por cierto mi cabello me ha mejorado tanto o sea, ahorita lo tengo sucio pero llevo dos días sin lavármelo ya antes con lo del embarazo era de que en el mismo momento todo se me ensuciaba las hormonas las tenía súper loquísimas pero ahorita pues les digo dos días hoy me toca ya lavármelo y le de cabaña a este bebé otra vez así que nada feliz día por cierto chicos la silla que yo tenía aquí en esta esquinita la voy a vender y hoy me llega una que me envió una compañía que bueno luego se las muestro pero nada feliz día esperando a papi para que agarre el gordito para yo poder ir a comer por cierto la cara se me ha mejorado bastante ya tengo solamente las marquitas acá nada más creo que por acá me va a salir una pero se me ha mejorado bastante creo que las hormonas se están medio controlando ahí un poquito pero bueno ahí está el gordito durmiendo mi chinito mi chinito chicos les vamos a decir adiós a esta silla que está bellísima pero nunca la utilicé porque en realidad ni siquiera he utilizado mucho el de el cuarto del bebé porque el del cuarto del bebé casi nunca estoy allá pero está bien cómodo las veces que lo he utilizado está buenísimo pero este me gusta más como para decorar no como tal para utilizarlo porque no es muy alto no hay para recostar el cuello ni nada así que pues alguien me lo va a comprar le voy a mostrar la nueva silla que vamos a poner ahí está increíble y bueno ya mi mamá anda en la cocinadera y esta fue una de las gallinas que compramos en la tienda china y esto es para rezar porque yo les dije que los chinos celebran un mes de nacimiento del bebé pero obviamente ni Marcela que es la hija de mi hermano ni Petercito tienen un mes pero hoy es un buen día para eso entonces por eso mi mamá lo va a hacer hoy así que está ya hirviendo la gallina tiene que ser gallina con cabeza y con todo aquí chicos yo queriendo arreglarme para grabarles pero señorito el otro es señor Peter el papá es señor Peter señor Pirito yo no quiero dejar a mami grabar no 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 yo quiero estar encima de ella y estoy tratando de usar este wrap este baby carrier a él no le gusta estar muy rapeado envuelto es la palabra correcta no le gusta estar envuelto yo creo que él sufre calor como nosotros y aparte esto es que yo soy como chiquita flaquita y esto me queda como volando grandísimo y este con la boquita abierta durmiendo ya me estaba terminando de arreglar chicos ya me lavé el rostro porque me quiero pues arreglar porque miren y que me va a salir un acné aquí miren tengo todo esto pero este no me duele tengo este aquí pero esta es una marca que ya la iba a tener pero me va a salir uno y bueno estas todas son marcas y esta es la realidad chicos la realidad de la maternidad o sea no voy a decir que a todo el mundo le pasa obviamente no mi prima su cara espectacular y como ella nunca sufrió de acné yo cuando chama yo sufrí de acné no así mal pues no así mal de que sufrí de que pues me dejó la cara marcada ni nada pero si me salían así especialmente me pasa mucho cuando me trasnocho muchísimo cuando me trasnocho pepa parejo esto nosotros decimos pepa la me sale pepa parejo pepa parejo chicos y así ando y más las hormonas que pues todavía lo tenemos en el cuerpo verdad porque ni siquiera ha pasado un mes y dice que se tarda pues imagínense pero nada me voy a arreglar y ver quiero mostrar una rupita que me estuve llegando de Shane mi mamá normalmente me estuviese ayudando con él ahorita pero mi mamá está ocupada porque está haciendo lo que les mostré el día de hoy me voy a ir arreglando con una mano así me toca ahora verdad la vida de la mamá la realidad que por cierto vi muchos mensajes que me dijeron que les gustaba que yo compartía la realidad de cómo de verdad es la maternidad porque hay muchos que que como que separan fabulosos como que la maternidad la pintan como color de rosas y la realidad de la maternidad es que no es así chicos la maternidad es difícil la maternidad es mucho trabajo admiro a todas esas personas a todas las mamás que están solas que hacen todo solas o sea las aplaudo porque es bastante bastante trabajo por ejemplo les doy un ejemplo yo quise tratar de de que Peter me ayudara en las noches creo que les había comentado que a mi me gustaría darle tetero también en ese sentido de que cuando yo necesite descansar Peter me puede ayudar cosa que él lo puede hacer porque él agarra su tetero él agarra tetero pero honestamente no no le he pedido como que ayuda a Peter en ese sentido en las madrugadas lo he hecho todo yo porque honestamente es mucho más fácil y rápido ponerle la teta y ya y por eso pues lo he estado haciendo yo porque le digo es más fácil que estar sacando la leche que yo me saco y lo ponemos en el tetero después calentarlo es como que más trabajo que oh que si él está llorando y simplemente ponerle la teta y mira si es difícil otra cosa que también es muy difícil es que yo estoy muy acostumbrada a hacer tantas cosas o sea yo no yo no puedo estar no haciendo nada y es por eso que muchas personas me dicen Karol tú tienes que aprovechar y tomar siestas cuando él está durmiendo pero yo no puedo chicos o sea en las tardes a mí me cuesta demasiado estar tomando siestas porque siempre tengo la cabeza pensando que quiero recoger la casa quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y así saben entonces no no puedo para mí el tiempo de que cuando él está durmiendo para mí es el tiempo de ponerme a hacer cosas y en la noche tú no te vas a poner a hacer esas cosas ¿me entienden? o sea es imposible entonces no eso es otra cosa que yo no tomo siestas como tal a veces sí a veces le estoy dando pecho y me quedo dormida pero no es de que ah déjame voy a tomar una siesta porque él está tomando siesta no me cuesta demasiado 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 ahorita me voy a hacer las cejas pero no puedo hacérmela de lejos porque necesito el espejo y lo estoy agarrando es difícil al principio era como que un montón de cosas en tu cabeza te pasa y es la realidad que pues las personas no hablan porque muchas personas hablan que la maternidad es espectacular la maternidad es esto la maternidad bueno un montón de cosas pero la realidad de la maternidad es que es difícil especialmente uno que no descansa imagínate imagínate al no dormir bien como tienes tú tu cabeza como bien ¿me entiendes? como que centrar lo que tienes que hacer y todo eso es difícil chicos así que no te dejes engañar y con esto no quiero decir que no sea bonita la maternidad porque tengo esta preciosura de bebé pero no es color de rosas no es color de rosas es difícil y y especialmente cuando eres mamá primeriza ¿verdad? ya cuando tienes otro hijo es como que ah ok ya sabes como es la cosa y otra cosa también tener ayuda ayuda demasiado 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 yo por ejemplo he tenido dolores de cabeza todos los santos días me he tenido que tomar ibuprofeno que es lo que puedo tomar debo de confesarles que he estado mejor ya que casi tres semanas ¿verdad? y pues las cosas van mejorando poco a poco pero no pueden pretender que oh tengo un bebé y todo es fácil no es fácil tú vas aprendiendo vas agarrando el ritmo a las cosas y les digo al principio mi cabeza me estallaba de pensar tantas cosas que el tiempo que tú tenías para ti obviamente se acabó totalmente o sea ya no ya no hay tiempo para ti ya no hay tiempo de nada todo el tiempo se va a ir aquí entonces es difícil pero es bonito a la misma vez ¿verdad? y nada aprendiendo aprendiendo de de todo voy a ver si lo puedo dejar chicos para arreglarme el cabello y mostrar las cositas de Shane pero nada les quería decir la verdad es que les dije que les iba a hablar de la maternidad o de cómo me ha ido a mí y pues les digo me ha ido bien pero es rudo es difícil es cansado es mucho trabajo y nuevamente les digo el tiempo no es tuyo o sea ya tu tiempo se acabó ya no tienes tiempo ni de bañarte bien ya no tienes tiempo de comer bien ya no tienes tiempo de nada especialmente cuando tú das tetas ahí se va todo el tiempo si eres una mamá que quieres dar fórmula ahí vas a tener mucho más tiempo porque primero que nada la fórmula llena más a los bebés por mucho más tiempo y los puedes dejar más tiempito sin que coma pero cuando es leche materna la leche materna se les va así en un 2x3 y siempre tienes que estar dándole y dándole y dándole lo bueno es que el bebé está creciendo bastante bien la última vez que fuimos al al pediatra está pesando 9 libras 9 libras y él fue de 7 o 11 entonces ha aumentado bastante bien y todo está perfectamente bien pero nada déjenmelo voy a sentar ahí rapidito para pues cambiarlo no es cierto chicos alguien me dijo Carol no estás utilizando faja la respuesta es sí señores aquí andamos en fajada lo que pasa es que obviamente a veces me lo quito a veces me lo pongo a veces no lo aguanto o cuando estoy comiendo no me gusta como tal cargarlo ni nada por el estilo pero sí señores andamos en pajada claro que sí porque vi que había un comentario que me dijeron que si yo no estaba utilizando para creo que fue en el en el video de cuando estábamos colocando las cortinas así que sí andamos así y bueno no ando nada del otro mundo obviamente no vamos a salir para ningún lado me pongo esto porque es que no tengo nada para no andar en pijama verdad porque les voy a mostrar la ropita esta pero no tengo nada así que que sea de botones y obviamente como pues yo tengo que amalantar a mi bebé pues necesito cosas que sea de cierre de botones cositas rápido y no franelas que me tenga que quitar porque es demasiado incómodo pero nada vamos a ¿qué hora es? ya o sea ya vamos para afuera porque mi mamá va a rezar y bueno yo también voy a rezar ahorita por lo que les digo que es un buen día para rezar así que ya ya casi ya casi es hora o sea tiene que ser a la una una y media pero cambiaron la hora entonces acuérdense que también lo estamos haciendo con mi hermano y eso entonces allá ya son a una y media y chicos esta casa tengo que recogerla este cuarto no lo he hecho porque mi hijo no me ha dado tiempo pero hace falta pero si hoy me da tiempo voy a tratar de aspirar y voy a pasar coleto y recoger un poquitico el cuarto pero bueno vamos para afuera que ahí es pues donde vamos a rezar y así es como ando yo todo el día por toda la casa con el bebé por cierto le di baño a los dos bebés míos también perrunos porque sé que me andan preguntando ellos están bien bañé a ocho y a corita pero bueno vamos a rezar bueno chicos ahí está la gallina las marzanas y bueno a rezar ya rezamos chicos y bueno toca dar teta así que bueno vamos a darle tética ahorita y bueno nos toca almorzar y ya les voy a mostrar las cositas ya ven que esta es mi realidad ahorita no puedo hacer nada chicos o cuando quiero hacerlo él empieza a llorar eso es lo que me está pasando pues ahorita y si se preguntan donde está mi señor esposo ya la casita chiquita se va a empezar dice que ya viene en camino para almorzar acá ya ven que la casita queda cinco minutos cinco o seis minuticos aquí entonces ya viene pero ya se va a empezar así que pues ya no lo van a ver tanto aquí porque va pues a estar trabajando así que por si se pregunta ah miren acaba de llegar justamente que por cierto ahorita está manejando la lexus porque la camioneta azul la trató de arreglar y ahora algo no le sirve entonces ahora tuvo que traerse la lexus y eso pues es lo que está manejando pero nada yo acabo de llegar pero sí por si se preguntan donde está el señor pirito ahí va mi señor esposo a rezar va a ahorita a echar el licor y esto es lo que pasa se llena no toma después quiere más y así va y así es como se va el tiempo ah mi gordo gordito 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 mi cielo hay que bañarse bueno ya lo vamos a bañar y hoy vamos a utilizar estos champús que me estuvieron enviando bueno champú y cremita de esta marca que se llama Nuro & Boo miren que tranquilito está ahora y la otra vez se me olvidó que yo tengo estas cositas de freedom home para bañarlo y quitarle todo el cebo de la cabeza ya bañadito ahora ponerle la ropita ya está bañadito mi gordo vamos a darle comida vamos a darle comida vamos a darle comida si le pueden ver la puntita del pelo que es castaño como no es castaño oscuro miren pero tampoco es castaño clarito clarito lo tiene un poquito más oscurito que pita que cómica así le queda el pelo todo paradito miren donde lo acabo de poner a ver si me deja grabar vamos a ponerle musiquita a ver si me deja grabar les iba a mostrar las cosas de Shane chicos pero ya se me hizo tarde pero les quiero mostrar esto que nos mandó el vecino les iba a grabar chicos pero aquí tienen hambre ay que rico que rico huele mi bebé que rico huele mi niño déjenme ver chicos si logro mostrarles rapito si es que me dejan por acá nos lo regaló uno de los vecinos que está acá que yo no los conozco Peter si los conoce que por cierto siempre nos están dejando nuestros paquetes donde el vecino y por eso Peter lo conoce y cuando pasó el huracán él nos prestó una planta pero nosotros ya teníamos también la planta de mi suegro entonces Peter no se lo había podido llevar porque pues obviamente tuvimos al bebé y bueno todo eso entonces Peter le dijo le escribió y dijo ay que pena que no te he llevado la planta es que acabamos de tener a nuestro bebé y nada aquí no me van a dejar grabar no señor mami yo no quiero que tú grabes yo no quiero que tú grabes tengo que volver a darle a la retica y dice que estábamos en eso lo puso un ratito en la máquina pero se fastidió no le gustó tanto pero bueno repito entonces Peter le dijo eso y de repente Peter vio este regalo allá sabe que ahora nos dejan los paquetes allá y oh my god demasiado lindas personas y les quiero mostrar miren nos regaló esto que está demasiado demasiado lindo espectacular está demasiado cuchi nos regaló esto que es para guindarlo en el arbolito o para guardarlo no necesariamente guindarlo en el arbolito eso ya eructó por eso es que está así ya sacó el calcecito ya sacó el calcio ya sacó el gas intento número 3000 bueno ya demostré estas cosas también nos dieron aquí un montón de medias chicos miren que cute un montón de medias nos dieron por acá este que lindo está y me parece chistoso porque creo que ellos saben que a Peter le gustan mucho como los carros y así entonces nos regalaron esto nos regalaron este otro que está demasiado demasiado cute y ya tengo que ponérselo porque es de 0 a 3 y él ya ya de 0 a 3 le está quedando casi que completo y eso es que él no tiene ni siquiera un mes literalmente se lo tengo que poner pero lo que pasa él todavía sufre como de frito sabe en las manos en los pesitos entonces vamos a ver ojalá y se lo pueda poner aunque sea una vez porque están está demasiado lindo al igual que este miren que lindo espectacular están y miren este también este también está muy muy lindo y este ah este sí es de 9 a 12 así que está buenísimo porque ya le puede se lo puedo poner cuando tenga un añito y por último pero no menos es importante a mí esto demasiado porque es una pijama y siempre me ha encantado como las pijamitas así y hacer como un como que un matching verdad con el bebé y nosotros con las pijamas como que toda la familia combinarnos a pijama está muy muy lindo este es para cuando tenga un añito así que está perfecto y junto a eso es como que un set viene así entonces le puedes poner también este con su pantaloncito que combina con esto o le puedes poner este y también por último pero no menos importante cuando fuimos al pediatra nos dijeron que si le queríamos limpar la naricita se lo limpiáramos con agua salina que es esto y utilizáramos una cosita que nos dieron así que ellos nos dieron esto está demasiado increíble porque gotitas de agua salina y aparte esta marca es buenísima dice breathable y si yo creo que esto solamente se lo echas en la naricita cuando ellos están como congestionados que por cierto el bebé está como un poquito congestionado pero el doctor nos dijo que no nos estuviésemos poniendo a aspirarle los mocos ni nada por el estilo que si lo queremos hacer que lo mejor que podemos hacer es echarle un poquito de agua salina y utilizar como una cosita que nos dieron verdad y así pero buenísimo ¿no? 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 what happened you can't bring that